Hoy nos encontramos en el séptimo día de Hanukkah y hoy a la noche va a ser el octavo día y se adúa que el octavo día de Hanukkah tiene una fuerza muy grande para la persona tener salvación particular salvación en lo que se refiere tanto a salud como si es a Zibuk, si es Deraso y Kayamá, si es Parnassá, lo que fuera la persona tiene que aprovechar este día último día de Hanukkah que es denominado como Zot Hanukkah es el día que es Meala Teba, es el día en el cual está arriba de la naturaleza porque es el día octavo la naturaleza tiene siete, tiene siete días a la semana este es el día número ocho en el cual es innumerable los misim que se escuchan para las personas que colocan atención y concentración en hacer tefilán este día, son innumerables, personas que no se podían casar se casaron, personas que no podían tener hijos tuvieron, personas que no tenían Parnassá, Baruch Hashem se le abrió los portones de la Parnassá, así que no hay que desaprovecharlos, hoy a la noche comienza el octavo día y besedrata de Hashem todo mañana, el último día de Hanukkah, estamos en Perashat Vaygash, una de las Perashat que nos estremecemos cuando la leemos nada más, el encuentro de Yehuda con Yosef y después cómo se descubre, cómo se revela Yosef para los hermanos pero el comienzo ya es estremecedor, se le acercó a él, a Yosef al-Saddik y a Buda, Bayomer, y dice, vi a Adoní, como diciendo mi patrón, va a hablar por favor tu siervo en una cosa en los oídos de mi patrón, y no te enfurezcas con tu siervo, conmigo, o sea dice Yehuda, porque como ti, también como el faraón, esto hay que entenderlo, desde el principio hasta el final este pasú, tiene, primero, asumir responsabilidad, ¿por qué se acerca Yehuda? Hay que entender por qué se acerca Yehuda y no se acerca otro hermano, porque Yehuda le dijo a papá, le dijo a Jacob, mira papá, si yo no te traigo de nuevo a Biniamín, me voy a llamar pecador todos los días de mi vida, y dicen en el Talmud, dicen en el Talmud en el Tratado de Sotá, ¿qué quiere decir Kola y Amín? Tanto en los días de este mundo, como en el Olamo Abba, voy a ser excomungado de mi mundo venidero, colocó todo, como se dice, su honor, su atid, su futuro, para traer de nuevo a Biniamín, ¿pero qué fueron? Solo palabras, fueron solo palabras, podía decir Yehuda, está bien, le dije a papá, pero ahora, ¿qué querés? Es un tipo loco, este que se llevó a Biniamín, ¿y qué puedo hacer? Como mucha gente, dice cosas, después cuando las tiene que cumplir, y bueno, no dio, ¿qué puedo hacer? ¿qué va a hacer? La próxima, ¿qué es la próxima? Asumiste responsabilidad, dijiste que vas a hacer tal y tal cosa, chau, la tenés que hacer, cueste lo que cueste, si te tenés que pelear con el rey, como en el caso de Yehuda, lo vas a hacer, este es el primer mensaje fuerte que tenemos en la pera ya, que es estremecedor, coja a dibur, la fuerza de la persona cuando asume una responsabilidad, no de repente cuando no le cae bien, decir bueno, ya está, me abro, vos asumiste una responsabilidad, ¿cómo que no te cae bien, Tabriz? Tenés que seguir hasta el final, esto es número uno, segundo, veamos los Ta'amim, por eso los Ta'amim son tan importantes, son tan importantes de decirlo como debe ser cuando se lee la lectura de la Torah, porque los Ta'amim te dicen mucho, y aquí me dicen algo muy importante, ¿cómo empieza la Torah? ¿cómo empieza la pera ya? No vamos a tener ningún inicio, ¿cómo se dice Azlá Gerish? como diciendo, se levantó y fue, no se quedó sentado Yehuda, ¿qué número de hijo era Yehuda? ¿qué número de hijo era de Leá? el cuarto, Rabia, ¿quién se levantó y fue? el cuarto hijo, Javibi, a mí me van a mandar, me van al Izrok, ¿cómo se dice en español el Izrok? me van a echar, me van a echar, si yo no voy delante tuyo y hago lo que tengo que hacer, ¿ven cómo lo está a mí? los Ta'amim me dice, me indica por qué fue Yehuda, ¿cómo fue Yehuda? los Ta'amim son los que nos dan la pauta de cómo la persona está saboreando lo que está diciendo la Torah, y entonces, viene ahora Yehuda y se acerca, ¿y qué dice? primero habla de por favor, y da per na, na, aquí es por favor, después dice, dabar, ¿para qué dice dabar? podía decir, oye, dabar, ¿dejá? ¿qué es dabar? ¿qué pasó aquí? ¿para qué agrega la Torah? no dice palabras de más, y dabar, se refiere, a que aquí, yo te voy a decir, la causa del motivo, de por qué yo me estoy acercando delante de ti, también dabar, si uno la lee con dagesh, por eso hay que diferencia, con dagesh o sin dagesh, dabar, si la lees con dagesh es dabar, dabar es cuando se agarra un animal, y lo dirigís, ¿eh? dibreja hajamim, como dice la Yomara Masajat Hagia, las palabras de los sabios, son como, los, los, los que apuntan, a los animales, javiahol, que duvanot, entonces dabar, veo, zneadoní, yo quiero hablarte en tus oídos, escuchame una cosa, que lo escuches vos, no quiero hacerte pasar vergüenza, delante de todos los que están aquí, aquí, delante tuyo, yo quiero hablar, esta palabra, ozneadoní, dali, jalapejabe abdeja, dice Rashid, mikana talamete, shedibera labkashot, cuando él dice, que no te enfurezcas con, conmigo, de aquí aprendes, que habló con él, fuerte, porque si no, para qué tienes que decir, que no te enfurezcas conmigo, si estás diciendo las cosas, tendría que decir, seguir hablando, pero cuando le dice, bali jalapejabe, no te enfurezcas conmigo, siempre que alguien te dice, mira eh, no te quedes mal conmigo, te voy a decir algo que no te gusta, no te voy a decir algo que te gusta, sino para qué te tienes que anticipar, no te enfurezcas, o no te quedes mal conmigo, yo te lo digo por tu bien, sí, sí, pero te dice algo que traje, bali jalapejabe abdeja, dice Rashid, que jamonja que famo, Rashid trae varios pirushim, qué quiere decir, que así como sos vos es el faraón, pero vamos a hablar de uno de ellos, y jamonja que paró, o midrasó, dice así, así como paró, decreta y no cumple, promete y no hace, conocemos a alguien así, ¿no también acá? Sí, 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 porque la corte suprema es intocable, y de repente, lo que dicta la corte suprema no existe, ¿conocen eso? Bueno, así era el faraón, no es nuevo, ya es antiguo, entonces dice ahora Rashid, ¿es esto lo que vos dijiste, que vas a poner solo tus ojos delante de él, ahora te lo querés llevar? Que jamonja que paró, sos igual de político como el faraón, y de ahí, que le diga eso a Yosef, ¿qué le va a tocar a Yosef? ¿Qué le va a tocar a Yosef que le digan, ¿sabes qué? Sos un político igual que paró, prometes no haces, decretás y no lo cumplís, ¿para qué? ¿Qué le va a hacer a Yosef? Y Eudad sabía, dentro de su íntimo, que cuando una persona queda mal parado con su parte, digamos, política, que ya la política no es correcta, y lo enfrentás cara a cara, psicológicamente ya le ganaste la guerra. Y es esto lo que uno tiene que aprender de toda la guillá de Yehudad con Yosef. Habla directamente con la persona, decirle las cosas en la cara, psicológicamente le ganaste la guerra. Ahora, si él se sigue haciendo el desentendido, bueno, vamos a la guerra, pero primero, tenés que hablar directamente con la persona. Nosotros a veces nos confundimos, y tenemos un pleito con alguien, y vamos y lo comentamos con nosotros. No, comentalo con él, enfrentalo. Ah, no, pero tengo miedo de la reacción. ¿Y qué es mejor, que hables por atrás? Si hablas por atrás, estás perdido. Hay que hablar delante de él. Es esto lo que nos enseña. El primer pasuk de Perashat Vayigash. Asumir responsabilidad. Saber cómo lidiar con la responsabilidad. Saber que cuando una persona dice algo, y no lo cumple, no queda ahí. No queda ahí en el aire. No, no. Lejatati lejako la yamim, tanto aquí como en el mundo venidero. Entonces, ahora hay que enfrentarse con Yosef, y bueno, me tengo que enfrentar con Yosef, pero yo, tengo que llevar a Biniamim de nuevo con mi papá. Es esto lo que debemos aprender. Cuando asumimos responsabilidades, y si vamos hasta el final, vamos a salir airosos como salió al final, y a Uday y todos los yabatín. Barujadonele, hola. 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 Hola.